ah esto bing bobo la de a a a a a a 2 y 2 y de andrew su programa y no tiene ganas de baile no se te verán a mitad que era como no se quedan de bosnia con la sesión de asina interesante como mes amanecitas en equipa me basa a mi ayatura informaciona mejor ayatura conocimiento en algo interesante pues aquí de grec a mí no te conocí de agua pingüí ante vos aquí me da interesante o andes aquí no sabía de boa fue dos años pasada en ambiente colomés pasamos con un seco de hop y en de grande dieta por cinta analiza tumba pero en de grande nena tumba con pensión a vosotros lo que me sentía levo me sentía levo en un buen de un buen de un rey mira aquí y más de feedback el contenido on point en el campo a cinta na casa disfruta vamos a mirar o mena puta bonde en un staff asina para mi áudio lo que la mamá está aquí cuota a mi áudio que remédio de comunicación despues con agave pasa la cvc da por base por cien y andro El momento que otro medio no va y otro medio no va y otro medio no va y un corto así.. Si. Ahora con nosotros invitamos a mi me acerté, a mi me acerté, a mi me acerté, a mi me acerté a mi me engañar, a mi me olvidar. No, no. No, no, a mi me acerté. Ah, no. Si, no, pero tremendo, a mí está sumamente orgulloso para mí también, y me siento mucho. Que es tan interesante, que es muy interesante hablar con todos los que tocan de festivales y tumbas, de manera indicando que van a planear y análisis después del festival sí, 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 es muy bueno, sí, es muy interesante mi mesa se llama Chaupe mes, esperando con abo en casa también a disfrutar y va a ser más Chaupe mes, ando con mañana con Dios que ahora vos escuchas y tú vamos a escuchar con otro, un pensamiento, un otro oído para así no votarme en el momento que he jurado, saca, he ganado nos invito a respetar está aquí, nos invito a donar su honor también como Rey de Tumba 2009 Señor, ambiente coló, cuando no se ande aquí con%. Bueno me hayan ambiente colólogamente para ir al Festival Center si nosiale conmiren mi cámara, salen bien y comentarios abiertos, a ver si yo vine eso es para mejorar a mejorar, para dejarlo religion pues yo por culpa, conmigo, así cuando pase en la televisión, pero cuando llegamos a la gente comienza, aquí en la gente comienza a la boca, a la gente comienza a la cara, 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 a la cara. Pero vamos a comienarnos que mañana se sentimos free de comienarnos, que vamos a ver el programa y vamos a ver el programa, vamos a ver el programa para la gente también, de acuerdo con la manera que nos indicamos también, que vamos a ver el emoji style que nos sentimos free, ahora vamos a ver el programa en Kaya, vamos a comienarnos. Mel, ¿cómo va a tener una buena topia para la gente? ¿Cómo va a tener una buena topia para la gente? Si, me gusta mucho, nos invitamos, me gusta mucho, me gusta mucho, pero me gusta mucho, 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 es Korea, es Korea, algo nuevo, un dama misa siete baita de esto pero si da un y mi favorito nan sin tres babes a mí 5 1 vivo también me gusta su tumba tengo un cosa de timbos hay mensaje con los mister por el corso de gloria nos un comisar o sea visualizar en su gloria y ver tanto en distinto un distinto de cinco pues a robar esto está mi favorito nan más luego ésta llega tena el favorito turbia no te vaya que corona pero me espera que hay aquí también el baile está en el premio nan y quizás fue corona bueno a mí si estás emite el evidente más curioso lo que tengo que hacer es que se quede en mi favorito nato la gente es un como atiende mi cuerpo a piste y suave y arriba te voy a ver si algo menos aquí bota pensamos en la zona ya diferente a un petición aquí para nos va y te sonó a la que vamos por eso no recuantó a mente y problema con los amalia analiza donante ya menos así tapas a ti mismo tengo la niña en el documento de que gana si te quieres y me da ayer con ayer lo necesario para nambas ayer conocimiento para nampor bay mayang disfruta escucha tu maná voy a reas carpi a tomar una nueva visa después de mañana nos lo venga con los tremendo invitado en apenas por cv analiza por el antorino sporting más contenido para nosotros por una no se lepiente en aquí para pensar me decida si te veras o si te voy a tomar una vez en la boca la boca la boca la boca de la mente en el grado de la erección en el documento de sanar pero ya me te quiero talk no son de una nante y no te voy a tomar don't get a hong kundiki gana and dependiente para analisis after to my gamin sintonizado cba ambiente color Check, hashtag, seguidme por favor, en todos los detalles, entonces nos va informar y nos va a tener un programa especial para analizar ellos dos finalistas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 plataforma en la de new york y ya que para sintonizarnos la acción ante agua si nos tengo despedida para un placer a mi melissa corea donde con mi colega diandro polonius presenta edición especial aquí de ambiente y color tumba edition a tocar a seguir sintonizar cba el canal de pueblo y